La vicegobernación saliente nos hizo entrega de un aporte económico no reintegrable para la adquisición de equipos de aires acondicionados. Por tal motivo, con ese aporte que se recibió, se pudieron adquirir cuatro equipos para las aulas, justamente, con lo que prontamente se van a estar realizando las instalaciones, justamente con ayuda de la cooperadora de la escuela. ¿Cuándo se había hecho ese pedido y a cuánto asciende ese aporte en dinero? Ese aporte se realizaron las gestiones antes de las vacaciones de invierno, allá por junio de este año, y antes del 10 de diciembre tuvimos la noticia de que siempre es la cooperadora la que recibe el aporte económico no reintegrable, de los cuales fueron 4 millones de pesos para la compra de aires acondicionados. Van a estar destinados a las aulas de planta alta, esta institución en verano es muy, muy calurosa, y sobre todo, digamos, las aulas que dan hacia el patio interno, y bueno, van a ser las primeras, digamos, que se van a empezar a equipar, digamos, con fondos también de la cooperadora. Y bueno, la idea y el propósito es seguir trabajando, gestionando, para equipar el resto de las aulas, y la verdad que nos pone muy contentos de que todas las gestiones que fuimos realizando, en conjunto con la cooperadora, dieron su fruto, y bueno, dan ganas de seguir trabajando así. Claro que sí, un gran alivio, digamos, porque si no hay que generar los medios como para juntar el dinero o los fondos para comprar. La verdad que sí, cuesta muchísimo, más estos equipos que son 3 inverter y un equipo común, con lo cual, digamos, bueno, va a dar solución a las altas temperaturas que se tienen, digamos, en la planta alta. ¿Y cuántas aulas quedarían con necesidad de contar con estos equipos? Bueno, todavía quedan el resto de las aulas de planta alta, pero se irá trabajando de a poco para conseguir esto. Creo que más allá, digamos, de la situación económica que se está, digamos, viviendo, digamos, bueno, hay mucha colaboración, hay mucha participación de toda la comunidad, y eso hace que se logren cosas que no eran posibles. Hay que seguir gestionando, hay que seguir trabajando en conjunto, y ese es el camino. Gracias. 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 Gracias.